Seguimos desarrollando el ejemplo en la segunda etapa, esta es la parte 3 y ahora vamos a despersonalizarlo como tiene que ser. Entonces vamos a llamarlo la rutina de Juan Pérez, la rutina de ir al colegio de Juan Pérez. Listo, igual aquí ya no será mi, ni no su hogar, sino hogar en este caso casa, donde está ocurriendo en este escenario, donde ocurre. Igual el nombre del proyecto se va a llamar rutina de ir al colegio de Juan Pérez, tal como está en el contenedor. La primera tarea también la vamos a despersonalizar y todas las demás, igualito. Levantarse, tarea de levantarse, tarea de bañarse, o de ir al baño. Todas allá, una por una. En lugar de primera persona, despersonalizamos y le pondremos su nombre como tiene que ser. Cambiarse la ropa, de ropa. Tomar desayuno. La otra tarea, ir en bus. Y acá en lugar de tengo pasaje, colocaremos hay pasaje. Igual aquí, regresar a mi hogar o casa. Regresar a casa. Y vamos a cambiar acá también el nombre, en lugar de hogar, casa, para que coincida. Tiene que todo coincidir. Igual aquí, verificar la billetera, pero a la vez también falta una tarea más ahí, ¿no? Bueno, acá llegar al colegio. Y ya estamos, ¿no? Ahí va un subproceso, un cuadradito con el más al medio. Es un subproceso. Y también vamos a hacer dos, uno más, ¿no? Para ir en bus, ir al baño. Bueno, generalmente los subprocesos es cuando ustedes quieren explicar un procedimiento, ¿no? Algo que ocurre ahí. Puede que esté el problema en el subproceso o también, y o, puede también estar como en el proceso completo, ¿no? O complejo. Si ya despersonalizamos, le decimos colegio, ¿no? Y ahí vamos a mejorar, ¿no? Vamos a afinar más. Y le colocamos una tarea más ahí, ¿no? Que sería, luego de verificar pasaje, ¿no? Vamos a solicitar pasaje, ¿no? Aquí nos lo provea. ¿Sí? Así funciona. Colocamos un conector. Y ahora sí. Este se convierte en... No se convierte en sí. Y continúa de hay pasaje a llegar al colegio. Ya está listo. Ya está listo. Ahora vamos a hacer... El subproceso de ir al baño, ¿no? Sí. Nuevo, dibujo. Y se va a abrir una ventanita. Igualito. Vamos a crear lo mismo que el anterior. El procedimiento de bañarse, ¿no? Que se entiende por bañarse. Y hacemos lo mismo. Vamos a... En el... Con el dibujo explicar ese... Su proceso... Con su procedimiento para que se entienda mejor, ¿no? ¿Cómo funciona? En este caso, de acuerdo al cliente, ¿no? Se va a configurar de acuerdo al cliente. Vamos a seguir modelando. Bueno, esta es la forma en la cual creo siempre al principio, ¿no? Inicio, fin. No hay necesidad de colocarle ni inicio ni fin. Se sobreentiende que el blanco es inicio y el negro... Círculo negro es el fin. Y empezamos a dibujar, ¿no? A veces voy a avanzar rápido para que puedan, este... Llevar, ¿no? Abrir el caño... De la regadera. Buscamos siempre palabras acordes... A la situación, ¿no? Esto implica... Conocer, ¿no? Hay que hablar... De manera adecuada, para cada lugar. No se puede hablar genéricamente, ¿no? Porque no se entendería. Entonces hay que buscar siempre las palabras... Adecuadas, ¿no? No sinonimias al azar, sino adecuadas. Igual aquí, ¿no? Sí, mojarse el cuerpo con agua y luego... Untar con champú, ¿no? El cabello. Esto es con respecto a Juan Pérez, ¿eh? Tomar en cuenta que... De acuerdo a cada modelo, ¿no? Para modelar, difiere. Pero finalmente, este tiene un fin. Al final la voy a explicar. Ahora no. Y dirán, ¿por qué hacemos todo esto? Ahí encontrarán la respuesta. Hay champú. Y de frente, ¿no? Hay champú. La gran pregunta, ¿no? En este subproceso hay ese tipo de... Problemas por resolver, ¿no? Entonces... Solicitamos... ¿No? Otro, obviamente... Otro champú... Un sustituto, ¿no? Y... Vamos a reutilizarlo... Para mostrar... A cada momento creando... Copia y pega, copia y pega... Y modificamos nada más el contenido de la tarea. Aquí va... Luego de solicitar el nuevo champú... Mojarse con agua... ¿No? Enjabonarse el cuerpo... Nuevamente mojarse con agua... ¿No? Y así. Vamos armando... Cada tarea... De manera independiente. Y finalmente cerrar el caño. Y ahí termina el procedimiento de bañarse. Vamos a usar los conectores. Bueno, esta es mi manera de hacer, ¿no? El orden... En la cual me... En la experiencia... Me ha ido... Facilitando hacerlo de manera más rápida, ¿no? Me he mejorado mi proceso de hacer este tipo de dibujos con... Google Dibujos. También al principio me demoraba un montón... Pero luego... Con el tiempo, ¿no? Hay una forma más efectiva de poder... Trabajar, ¿no? Luego de... Tiene un orden... Y luego de eso... Coloco la flecha, ¿no? Tiene que estar siempre... Entre nodo y nodo, ¿no? Si ustedes ven ahí hay unos puntitos... En cada rectángulo biselado hay cuatro puntitos... Tienen siempre que... Con el conector angular que es la flecha... Tienen que unirse, miren... Tienen que estar siempre unidos... Conectados... No pueden estar en el aire... No pueden estar separados... ¿Sí? De nodo a nodo de cada figura... De nodo a nodo de cada figura... Me muevo un poquito para... Para ver la temática, ¿no? Sobre todo de... De ordenar... Listo... Ordenado... Ahora hacemos las... Estas formas de acá... Bueno, en este caso... Esto ocurre en la sala de baño, ¿no? Creamos... ¿Dónde ocurre? ¿No? Listo... Listo... Y... A la vez también... El universo, ¿no? Son dos cosas... Listo... Ahora... Ahí está... Ya tengo los dos... Bien... Ahora sí le pongo su nombre, ¿no? Al procedimiento de bañarse... Obviamente que va... Es el universo... ¿Sí? Ya está, ¿no? Y vamos a colocarlo justo... En el rectángulo... Universo... Hasta la izquierda, ¿no? Y también el baño, ¿no? Que es donde ocurre... Las tareas, ¿no? Y eventos... Muy bien... Ajá... Estamos ahorita... Copiando los... Otros enlaces... Como páginas... Son páginas web... Simplemente copiamos y pegamos... Y enlazamos... Listo... Ya terminamos... Ya hicimos el enlace... Y aplicamos... Bien... Funciona... Cuando va al final... Hace el... Hace este... Final... Pues va justamente... A la rutina principal, ¿no? Va allí... Ahí va a aparecer... Y cuando yo voy allí... Por ejemplo... Al tema de bañarse... También igual... Ahora voy a crear la otra... El otro subproceso... Voy a hacer lo mismo... Creo las dimensiones en píxeles... Por si acaso... Esta forma es la que me funciona a mí, ¿no? En la mayoría de casos... Cuando son regulares... Los... Los... Los procesos, ¿no? Cuando son más grandes... Pues emplea otras... Dimensiones, ¿no? Tienes primero que ver cuántos... Cuántas tareas hay... Para que puedas... Este... Colocar ahí... Y puedan ingresar, ¿no? Todos ellos... El mismo método, ¿ven? Primero... Inicio y fin... Si... Le pongo su nombre... ¿Cómo se llama eso? Se llama... Procedimiento de ir... En bus... Porque a veces no se entiende, ¿no? Decimos... Ah, voy en bus... Y pensamos otra cosa... Pero cuando explicamos en el... En el... Ya sea en la descripción... ¿No? O... En el listado de... De conceptos... Se entiende, ¿no? Y... Pero aquí también... Tienes que colocarle, ¿no? Ahí se explica el detalle... En qué consiste... Este procedimiento de ir en bus, ¿no? Acá se detalla... Ya lo vamos a ver... Hacemos el... En este caso... El que relata es Juan Pérez, ¿no? Me estoy imaginando que Juan Pérez... Me está diciendo, ¿no? Cómo funciona... Su proceso de bañarse... Y su proceso de ir en bus... Él me relatará... Y tengo que respetarlo a él... Porque es el cliente... ¿No? Puede ser una entidad... Puede ser una oficina, ¿no? De una empresa... Y tengo que respetar... Se parecerán... A muchas empresas... Igual que el ser humano... Son... Son entidades, ¿no? Se parecen... Pero no son iguales... Entonces... Los procedimientos en cada empresa... No son iguales... Se parecen... A veces hacen promedios... Pero... No funciona así, ¿no? No sería un... Más adelante... Lo veremos como... Si no serían pues como... Cosas enlatadas, ¿no? O sería un estándar... Que siempre se cumple para todo... Bueno... Seguimos dibujando... Seguimos dibujando... ¿No? Igual... Después de despersonalizarlo, ¿no? De que... Se va al colegio... O me voy al colegio... Ingresar al colegio, ¿no? ¿En qué consiste? Y creamos... Y aquí... Hay que pensar... Primeramente, ¿no? ¿Dónde ocurren? ¿Dónde ocurre todo esto, no? Los containers... Los contenedores... En este caso... Observé... Como... Profesional, ¿no? En este caso... Eh... El profesional que... Conoce el tema de BPMN... He detectado tres... Tres lugares, ¿no? Vamos de a poco arreglando... Sí... Acá viene los... Ya lo arreglamos... Listo... Siempre fondo blanco... No hay que colocarle colores... Porque mucho nos distrae... Los colores... Hay herramientas... CASE... Que hacen esto, ¿no? Inclusive lo... Automatizan... Pero la idea primero aquí... Es aprender, ¿no? ¿Cómo funciona? Luego ya... Esas herramientas... Inclusive... Son parecidas... Sus herramientas, pero... Y los pintan con verde... Con rojo, ¿no? Son más bonito... Pero la cosa aquí es... Pensar, ¿no? Vamos a pensar... Cómo resolver problemas, ¿no? Primero a mano y más adelante ya... Con herramientas... Que automatizan las tareas, ¿no? Pueden hacer simulaciones inclusive... Y predicciones más adelante, ¿no? Pero siempre basado, ¿no? En... En estándares, ¿no? Algo que se cumple siempre, ¿no? Y luego vienen las mejoras... Luego vienen las innovaciones, ¿no? En ese orden... El universo en este caso... El contenedor... Grandote... Clic derecha hacia atrás, ¿no? El primero blanco... Clic derecha hacia atrás... Son como láminas, ¿no? Que tú vas colocando una detrás de otra, ¿no? Y acá... Vamos a reutilizar este... Nombre... Control... Copy... Control... V... Y así... O también lo hacemos de nuevo, ¿no? Y pegamos el nombre del procedimiento... Aquí está arriba... Listo... Al medio... Rotamos... Doscientos setenta grados, ¿sí? Y movemos... Así... Allí... Así se llama... Ese procedimiento... Y ahora ordenamos... A ver... Si estamos bien... ¿Será ese el orden? Vamos a ver... Vamos a ver cómo nos va... Cómo nos va... Sobre todo para que se vea... Eh... Ordenado, ¿no? Y se pueda seguir sobre todo con las... Con las flechas de ida y de venida, ¿no? Ahí está un nodo con otro nodo... Flecha... Y se grabó la forma de hacerlo... E iba automatizando... Hay pasaje... Y de ahí a dónde va... Este problema cómo lo resolvemos... Hay pasaje... Primero verificamos si tenemos pasaje o no... Y luego... Solicitamos pasaje... Y de ahí a dónde pasamos... Se convierte esto en sí... Este no en sí... Y... Luego... Pues... De aquí... Si este sí es sí... Si tenemos pasaje... Va... A... Salir al paradero de inicio, ¿no? Y así... Vamos a seguir... Colocando las flechas... Para que se sepa... ¿No? Dónde va... Y finalmente... Termina, ¿no? Cada tarea se... Coloca... Dónde tiene que ser... No en cualquier lugar... En este caso... Dónde termina ese procedimiento... O ese es su proceso... Termina aquí, ¿no? Termina... En el colegio... Cuando llegas... Empezó en casa... Fuiste a la calle a tomar el bus... Y termina en el colegio... Entonces así... Lo he degramado... Ajá... Ahora lo voy a ordenar... Para que sea más... Entendible... Más bonito... Sí, ahí está... Voy a mover... Acá... Esta flechita... La muevo por acá... Ahora sí se entiende... Verificar pasaje... Otro pasaje... Y luego se convierta en... Sí... Ya está, ¿no? Bueno, y para... Como argumento académico... Colocamos... No con color plomo... Solamente para que... Para poder aprender... Lo ponemos ahí... Aquí... Fines académicos... Nada más... Esto no va... Pero se sobreentiende, ¿no? Y aquí también... Igual... En el rombo... Ahí se coloca... Ahí... Y en caso que sí... Pues... Ahí está... Y listo... Me parece que hemos terminado... Ya tenemos... Acá también vamos a colocarle... Con fines académicos... Sí, ¿no? Y el otro también, ¿no? Copia y pega... Vamos al otro... Para que sea más bonito... Y le ponemos abajo, ¿no? Listo... Ahora... Vamos a ver... Los enlaces, ¿no? Vamos a enlazar... Ya está arreglado... Se entiende... Entonces... Copio... Y voy a... A esa... Ese, ese de ahí... Y le hago clic, ¿no? Y le pongo pegar y aplicar... A ver... Funciona... Sí, ahí está... Ve... Me está llevando justamente... Me está mostrando... El dibujo, ¿no? Que acabo de hacer... Listo... Ahí está... Igual... Cuando termina... Ese subproceso... Que me lleva a la rutina principal, ¿no? Me lleva al menú principal... Algo así... Y ahí están los procedimientos, ¿no? A ver... Llenamos... Y le ponemos verificar... Pasaje... Si hablamos de pasaje... Todo pasaje, ¿no? Hay pasaje... Verificar pasaje... Suelta pasaje... Listo... Y finalmente... Lo que estaba mostrando... El tema de... BPMN... Sirve para desarrollar algoritmos, ¿no? Ahí está... Gracias...